El diputado Carlos Felipe García confirmó a TV Sur Pérez Celedón que el proyecto para construir un nuevo puente en la ruta que comunica nuestro cantón condominical a la altura de La Palma avanza y podría darse orden de inicio en estos últimos tres meses del año. Ya existe un levantamiento en el puente sobre la ruta nacional 243, puente sobre Río La Palma, este tendrá un costo de 1.800 millones de colones, actualmente los diseños ya están finalizados, se está coordinando con áreas de conservación, con el AIA y también con el Instituto Costaricense de Electricidad, el movimiento de postes, la tubería que pasa por el puente, si hay que cambiarla o no hay que cambiarla, si hay algún tipo de árbol que hay que remover y todo para que vaya fluyendo y nos están señalando que probablemente está para orden de inicio en el último trimestre del año 2024. La noticia es vista como muy positiva por la cantidad de usuarios que transitan por la vía. Eso nos motiva y nos ilusiona muchísimo, una arteria sumamente importante, la ruta 243 es la que conecta San Isidro el General con Dominical, es la que nos conecta con la costa, muchísimo flujo tanto de turistas como personas que se movilizan a trabajar, entonces efectivamente nos ilusiona ir recuperando esa infraestructura que muchos casos se vio perdida por desastres naturales. Una obra que vendría a sustituir la estructura Bailey que fue colocada en 2016, tras el colapso del puente anterior, por fuertes lluvias que se reportaron en octubre de ese año. Detalles a doble vida, dos carriles, tanto con aceras, que es parte de los requerimientos que se quieren y también la etapa de diseño ya en el CONAVI está bastante avanzada, ya el diseño está listo, lo que están haciendo ahora es revisando los ajustes presupuestarios que haya que hacer y esa coordinación interinstitucional previa. Es importante señalar que ahora la administración pública en este país, el proceso de ejecución de obras, los contratos son información que podemos constatar en el sistema integrado de compras públicas, qué empresa lo ganó, cuánto es el plazo, cuáles son los requerimientos, que también permite transparentar y que la ciudadanía se pueda empapar cómo se está desarrollando la obra pública. Un nuevo puente en esa zona sería una pieza de los proyectos que se quieren impulsar para la carretera Pérez Celedón-Dominical. Un proyecto de impacto sumamente importante, uno de los muchos retos que quedan en la 243, ¿verdad, Johan? Ya se está iniciando con el proceso de ampliación de las siete curvas, ¿verdad? Que también para que los articulados puedan hacer esos virajes de forma más oportuna y también sabemos que nos queda por allá abajo el puente sobre el río Guao, ¿verdad? Puente Limítorfe entre Quepos, Osa y Pérez Celedón, que también es otro tema que esperemos estar resolviendo y que ahí estamos dándole seguimiento. Solo queda esperar que se concrete la orden de inicio en este cierre de año.